¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café para hablar de un nuevo fracaso de la selección uruguaya que dirige el maestro Oscar Washington Tavares, Uruguay que se quedó sin nada, Uruguay que fracasó rotundamente quedando una vez más afuera en cuartos de final de una Copa América. Le había pasado también en la anterior, quedando afuera con Perú, también por penales, Uruguay después de aquel 2011, 2010-2011, las definiciones por penales no le va nada bien. Y bueno, una vez más, Tavares dirige su última Copa América, 7, ganó aquella de Argentina, queremos ser totalmente sinceros, fue obviamente una cuestión de suerte con el partido con los argentinos, porque en el trámite había sido más Argentina, en ese caso, bueno, en la definición por penales, sí Uruguay estuvo mejor que Argentina y después sí, ni que hablar que superó ampliamente en la final también a Paraguay. Y esa Copa América, de alguna manera, fue con la que se vendió todo este proceso. Esa Copa América, el cuarto puesto en el Mundial, fue con lo que se ha vendido hasta ahora este proceso. Este proceso que ha dejado, insisto, en las Copas Américas que ha dirigido Tavares, en la gran mayoría, salvo esa, unos rotundos fracasos, donde el propio técnico mentalmente, psicológicamente, el mensaje que dio antes de jugar esta edición en Brasil, que Uruguay no estaba obligado a ganar la Copa América. Y lo dijimos en el anterior video, si Uruguay no está ganado a obligar la Copa América, que dejan para el resto de las selecciones, que dejan para Colombia, para Paraguay, para Perú, selecciones que no son ganadoras a nivel de América. Bueno, de hecho, hay gente que sigue pensando que en el 2010 se inventó el fútbol en Uruguay, cuando Uruguay se juega el fútbol de hace muchísimos años, cuando Uruguay, porque a ver, yo escucho a ex futbolistas de la selección decir que, por ejemplo, hay jugadores en cada puesto que han sido los mejores en la historia. Y yo digo, ¿qué dirán a Sassi, por ejemplo? Por nombrar uno, que ganó dos medallas de oro, que ganó una Copa del Mundo, que ganó cuatro sudamericanos, que en aquella época no era Copa América, eran torneos sudamericanos. ¿Qué van a decir esas personas si se levantan donde están, si se cree que hay algo más allá, después de ver estas actuaciones, y de conformarse con festejar un cuarto puesto, de conformarse con decir que se terminó quinto en un Mundial, de conformarse con decir que Uruguay no está obligado a ganar la Copa América y que la obligación es clasificar al Mundial. Uruguay siempre está obligado a ganar, Uruguay siempre está obligado a ser campeón de América, porque tiene más Copas América que el resto, porque Brasil, de alguna manera, va sumando y va sumando, y va a llegar a empatar y a pasar en algún momento, porque viene de ganar la última edición, porque Argentina, si es campeón, empata Uruguay en Copas América, y por todo eso Uruguay está obligado a ser campeón de América. La mentalidad del entrenador, teniendo, como decimos siempre, una gran materia prima para jugar mucho más, para hacer más, la mentalidad de Tabárez, que en un partido amistoso con Paraguay, sorprendió jugando los 30 minutos muy buenos, jugó por las bandas, presionando, volvió a ser la misma selección de siempre, porque algunos dicen, mejoró en el segundo tiempo, Uruguay no tuvo situaciones, salvo una de Nández y algún entrevedo dentro del área, Suárez no tocó la pelota prácticamente, no llegó al área, y muchos decían, porque Suárez tiene que jugar sí o sí por lo que hizo, con ese criterio tienen que jugar Fernando Morena, con ese criterio tienen que jugar jugadores que ya no juegan más al fútbol hace muchos años, llega un momento donde todo se termina, incluso es más, si Suárez no había jugado con Paraguay, y Uruguay había funcionado, ¿por qué ponerlo? ¿por qué ponerlo? Porque Suárez, por la presión, porque en definitiva los jugadores se ponen y se sacan solos, porque Godín no estaba para jugar físicamente y quiso jugar y jugó, porque Tabárez una vez más se quedó con tres cambios cuando los jugadores estaban, bueno, Nández estuvo a punto de vomitar en el partido de tanto que corrió, porque hay que remarcar algunas cosas positivas, porque Nández fue un titán corriendo en cuanto a kilómetros, porque Cavani fue un titán corriendo en cuanto a kilómetros, terminaron agotados, con jugadores acalambrados, Piña, que estaba acalambrado, fue a patear el último penal, o el penúltimo penal, Piña, acalambrado, fue a patear ese penal, hay cosas que no se entienden, se quedó con tres cambios Tabárez esta noche, se quedó con tres cambios, Ocampo lo llevó a pasear a Brasil, los hinchas nacionales están como locos, porque le sacó al mejor jugador, al mejor exponente y no lo puso, Brian Rodríguez, después de perderse el ómnibus de toda esa situación, que estaba en el baño, que no llegó, que tuvo que ir en taxi, lo mandó fuera del banco de suplentes, no jugó nunca más Brian Rodríguez, es increíble, estas cosas hay que marcarlas claramente, Uruguay en el primer tiempo fue una lágrima, fue lo mismo de siempre, un equipo que intenta más defender, marcar, que jugar, las más claras de Colombia fueron las de Zapata, que tapó Muglera, Muglera fue la figura del partido, y si el arquero rival es la figura, quiere decir que en este caso el rival de Colombia fue más que Uruguay, sin ser no fue mucho más que Uruguay, pero tuvo más situaciones que Uruguay, algunos, insisto, dicen en el segundo tiempo mejoró unos metros más adelante, pero de ahí a mejorar hay un largo camino por recorrer, e insisto con esto, se guardó tres cambios Tavares, con los jugadores fundidos y agotados, el todopoderoso, quien manda a la selección, y todas estas cosas, la verdad que ya cansan a la gente, y la gente pide algo que no va a pasar, que no va a suceder, y es que Tavares se vaya de la selección, o que lo saquen a Tavares, porque hay todo un aparato atrás armado para que Tavares tenga la publicidad que ha tenido durante todos estos años, esos mismos que hablan de que hay un aparato en contra, nosotros analizamos lo que ve la gran mayoría de la población, analizamos lo que nos parece, pero lejos estamos a ser, es más, queremos el bien de Uruguay, por eso estamos pidiendo, o pedimos un cambio en algún momento y mencionamos a algún entrenador, porque queremos el bien de amigos, que son fanáticos de la selección, sobre todo de familias, porque el hincha de la selección es más bien la familia, porque el hincha nacional de Peñarol, le importa poco la selección, por esa gente, por esa familia, por la gente que habitualmente no mira fútbol, pero sí ve la selección, queremos lo mejor y por eso queremos un cambio, cambio que no va a pasar, porque seguramente, ¿cuál va a ser el argumento? El argumento va a ser que lo más importante es clasificar el Mundial, que se va a jugar el Mundial, y ahí sí, es el último baile, y todas esas cuestiones que se vienen mencionando, insisto, con todo ese aparato creado alrededor del técnico de la selección, hay tres que no me dejan nombrar, que en algún momento lo voy a nombrar, porque uno se asesora también, hay tres que son tremendos, tienen ahí todo un aparato armado para defender lo indefendible, la gente en las redes sociales le dice todo, porque la gente ya se dio cuenta. Es muy difícil hoy analizar el 1-1, es muy difícil en este video hablar de fútbol, lo que sí puedo decir, insisto, que el que tuvo más situaciones de gol y el que intentó más fue Colombia en el primer tiempo, que tuvo a un Muslera que sacó las que tuvo Zapata, y que igual yo no le conté ninguna, salvo esa de Nández, y algún intento, algún entrevero dentro del área que hubo, nada más, a ver, vamos a hacer el 1-1, Muslera termina siendo figura en el partido, después, a ver, vos pensás un argero que ataje penales, tenía, tal vez se quedó con tres cambios, y tenía a Rochette, que es atajador de penales, el tema es que o nadie le dice, o él no se da cuenta de estas cosas, tenía para poner a Rochette, que es atajador de penales, prefirió mantener a Muslera, porque tiene esas cosas también, de mantener a jugadores, porque están de siempre, bueno, estuvo para lesionarse y estaba calentando campaña, y había que poner a Rochette para atajar los penales, como hizo aquel, ¿se acuerdan de aquella selección en el Mundial, que puso a un arquero que era tercer golero para atajar penales, y clasificó, no, no lo puso a Rochette, pero bien, Muslera, bajo los tres caños, salvó a Uruguay de varios remates, sobre todo de Dubán Zapata. En la última línea, Nandes fue el mejor de todos, recorriendo muchos kilómetros, sobre todo yendo muy bien arriba, en la última línea, Godín juega porque Godín, hace rato que no debe ser titular en la selección y sigue siendo, nos cansamos ya de repetirlo, Jiménez tuvo algún inconveniente con Zapata, sobre todo por el juego aéreo. Viña, no hay que reprocharle por el penal, yo no le hubiera mandado a Viña para tirar el penal, el jugador estaba calambrado, pero ya sabemos quién es el que manda. En la mitad de la cancha, en el primer tiempo, se preocuparon más por marcar que por jugar cualquiera de los tres, o de los cuatro, porque de Arrascaeta jugó unos metros más adelante, bajísimo, Giorgian de Arrascaeta, y arriba Cavani jugando de punta, jugando en el medio, jugando de lateral, le falta atajar a Cavani. Suárez que no justificaba ser titular, y lo ponen porque Suárez, y porque muchos argumentaban que las estadísticas de goles, es un fenómeno Suárez, es extraordinario, de hecho si no lo expulsaban en el Mundial, si no mordía a Cierrini, seguramente estábamos hablando de otra cosa de Uruguay en el 2014, porque Suárez estaba en su mejor momento, y hay que ser muy, analizar muy bien a Suárez, y los números, y es precioso, pero insisto con ese criterio, tendrían que jugar jugadores que ya no, hace rato que se retiraron, y porque todo tiene un fin, y porque Suárez no es el mismo Dante, y porque tampoco es el mismo Atlético de Madrid, porque Suárez no tuvo prácticamente contacto con la pelota, la pelota que estuvo contacto, la jugó mal, para girar demoraba, y bueno, si no tiene que jugar, que no juegue, que juegue otro, y hoy Tabárez, que podía haber puesto campo, porque habían jugadores cansados, no lo puso, y hace calentar un pueblo, porque hoy Tabárez puso, podía haber puesto a Rochette para atajar penales, no lo puso, se quedó contra el cambio, todas esas cosas a la gente le molestan, la gente se pone mal, la gente se enoja, la gente se calienta, y tiene razón, y tiene razón, y todavía después, tiene que fumarse, a este aparato que hay alrededor del técnico, que parece que está todo bien, que no pasa nada, es fútbol, no pasa nada, están las eliminatorias, Uruguay no está obligado a ganar la Copa América, y todo ese circo que hay atrás, Uruguay está obligado a ganar la Copa América, y si Uruguay no gana la Copa América, como no lo ha ganado del año 2011, es un fracaso rotundo, es un fracaso absoluto, y hay que decirlo, y lo hemos dicho, desde el año 2017 en Gran Café, que Tabar es un técnico arcaico, que es de otra época, que el fútbol cambió, que el fútbol se modernizó, que hay que presionar arriba, que hay que jugar por las bandas, que hay que triangular, de la mitad de la cancha hacia adelante, que hay que tener jugadores que jueguen arriba, libres, y todo eso no lo hace Uruguay, y cuando lo hace, es con, de repente un Rusia, en un grupo de un Mundial, es contra Paraguay en un partido, donde era lo mismo, ganar que perder o empatar, era en un partido, no en un partido clave, en las que duelen, en el mata-mata, en las que hay que ganar, en las que hay que jugar y meter, pero hay que jugar sobre todo, Uruguay pierde siempre, contra Vares, lo que pasa es que esa Copa del 2011, en un momento, generó tanto, porque había sido en Argentina, y se había eliminado Argentina, que se vendió un humo, para poner una fábrica, como Uruguay, una fábrica como todo el territorio uruguayo, una fábrica de humo, que se vendió, y se vendió, y se vendió, hasta que la gente se dio cuenta, y la gente se dio cuenta, y la gente se enojó, y se molestó, y sigue, y está hoy, recontra caliente, con lo que pasó, porque pasó que Uruguay jugó pésimo, que no jugó prácticamente, y que en la definición por penales, realmente, fue muy mala, y que además, mandan a patear ese penal, a un jugador que estaba calambrado, y mandan a patear a Jiménez, teniendo otros jugadores para patear, patea Jiménez, y patea Viña, pero en fin, Uruguay afuera, un nuevo fracaso, en la Copa América, como siempre, pueden comentar, pueden debatir de fútbol, pueden dejar su like, y se pueden suscribir a nuestro canal, habrá más Cracafé, para compartir. ¡Gracias! ¡Gracias!